Se vivió la primera gala de nominación en la casa de los famosos. Estos son los nominados. Ya se llevó la primera gala de nominación. Cuatro celebridades fueron elegidas por la mayoría de votos de sus compañeros. Aristeo Cázares se convirtió en el primer líder y como beneficio no pudo ser nominado por el resto de sus compañeros. El pasado martes 17 arrancó la nueva temporada de la casa de los famosos en Telemundo. Millones de personas tanto en México como Estados Unidos ya pueden ser parte de lo que ocurre al interior de esta polémica casa. En la primera semana del reality show figura la participación de 19 famosos que deberán hacer todo lo posible por convertirse en el ganador o al menos uno de los finalistas del programa. Hasta ahora Patty, Osmel, Rey Grupero, Dania Méndez se han perfilado como algunos de los perfiles más interesantes dentro de la casa. Sin embargo, esto apenas comienza y ya hay nominados. Hace unas horas Telemundo anunció a los primeros nominados de la casa de los famosos, cuya permanencia en el show corre peligro. Se trata de Juan Rivera, José Rodríguez, Liliana Rodríguez y Jonathan Islas, quienes fueron las celebridades elegidas por sus compañeros, pues consideran que no han encajado muy bien o no tienen tanto que aportar a la competencia. Incluso el famoso que más puntos recibió por parte de sus compañeros de la casa fue el colombiano José Rodríguez, pues la mayoría aseguró que sienten que no se ha podido adaptar a la convivencia. Por otra parte, en las próximas horas el líder de la casa, que en este caso es Aristeo Cázares, podrá salvar a uno de sus compañeros de la nominación, por lo que uno de ellos quedará libre de riesgo de ser el primer eliminado de esta tercera temporada de la casa de los famosos, y la eliminación será el próximo lunes 23 de enero. Gracias por ver el video.